Viene Young, batazo largo rumbo al izquierdo, la pelota sigue, la pelota, dígale Dios, dígale Dios, así es que Quique Hernández conectando su primer hit en las Grandes Ligas, en su cuarto turno en las Grandes Ligas, así es que Frank, yo creo que Quique, pues ya se puede relajar, ¿no? Ya conectó su primer hit, su primer conrón, su primera producción. Sí, ¿por qué no? Definitivamente Quique Hernández lo puede hacer de esa manera, viene conectado de cuadrangular, y está en las nubes, está en las nubes Quique Hernández, y Corporán le quita el casco, Corporán grita, definitivamente apoyando a lo que es el Boricua, Corporán apoyando a su compatriota Quique Hernández con un palo para la calle.